Si piensas que puedes ver esto solamente en películas, hoy en Contacto Extremo te demostramos que puede estar ocurriendo todos los días en tu ciudad. Freerunning es el arte de movimiento, tratando de buscar su propio camino y haciendo movimientos usando el ambiente. ¿Dónde se origina el Freerunning? Se origina en Francia. ¿Has enfrentado algún problema con la ley practicando el Freerunning? ¿Te han llamado a la policía cuando estás por ahí en la calle, de repente brincando por los edificios? Bueno, de vez en cuando tenemos que explicar lo que es que hacemos, claro, pero nosotros tenemos mucho respeto a los oficiales de la ley, trabajamos con ellos y entrenamos a ellos también, así que eso es lo más importante. ¿Qué otro propósito, además de correr libremente por los espacios, tiene practicar el Freerunning? ¿Qué beneficio? Bueno, es un buen ejercicio, claro. Y también nosotros que lo hacemos como carrera, nosotros hacemos trabajo para películas. ¿Por qué decidiste, Eric, empezar a practicar el Freerunning? Bueno, he estado jugando un juego que se llama Assassin's Creed y vi como el character se movía y me gustó y quería aprender a hacerlo. O sea, por instintos asesinos. Más o menos. Alguien que me salve. ¡Gracias! ¡Gracias por ver algo de vivo!